Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Los temas de hoy huyen. El proyecto Dunbar acedia a Ripple. Una actualización de la Alcoin T. ExxonMobil utiliza gas natural para minar Bitcoin. Chainlink mide los precios mínimos de NFTs. Y Anchor Protocol ajusta sus tasas de interés. El 22 de marzo se publicó un artículo con el siguiente título. Ripple está bajo asedio mientras que 63 bancos centrales colaboran en un nuevo sistema de pagos. Se referían al proyecto Dunbar. Y en primer lugar, tengan en cuenta que el proyecto Dunbar fue solo un prototipo, una prueba, un experimento y nada más. Project Dunbar es un proyecto de múltiples monedas digitales de los bancos centrales, o sea, múltiples CBDCs, para pagos transfronterizos. El objetivo de la iniciativa es reducir los costos y las ineficiencias en los pagos transfronterizos. Los participantes en el proyecto incluyen el Banco de Pagos Internacionales y los bancos centrales de Singapur, Malasia, Sudáfrica y Australia. El Banco de Pagos Internacionales es una empresa propiedad de 63 bancos centrales que representan a países que juntos poseen el 95% del PIB mundial. Al igual que otros múltiples proyectos de CBDCs realizados hasta ahora, el proyecto Dunbar es un proyecto mayorista para permitir que los bancos comerciales realicen pagos en tiempo real. Project Dunbar desarrolló dos prototipos para una plataforma compartida que podría permitir pagos internacionales utilizando monedas digitales emitidas por múltiples bancos centrales. Uno de los prototipos se construyó en la plataforma de Corda, que utiliza las criptomonedas XDC y XRP. El otro prototipo se construyó en Partier, que fue desarrollado por JP Morgan y el cual usa la moneda JPM Coin. Vale la pena mencionar que el proyecto Dunbar no implicó el uso de ninguna moneda criptográfica, solo los mencioné para un conocimiento general. Dado que uno de los objetivos de una CBDC múltiple es mejorar la eficiencia y sortear los problemas asociados con el sistema de corresponsalía bancaria, este enfoque del proyecto Dunbar parece insatisfactorio según el informe, porque los bancos centrales tendrían que almacenar las monedas de todos los otros países con quienes negocian. La prueba encontró que una plataforma compartida era el modelo más eficiente para la conectividad de pagos, pero también concluyó que es el más difícil de lograr. Otro desafío al que se enfrentaría el proyecto Dunbar según el informe, es que en muchos países, solo los bancos nacionales pueden tener cuentas en moneda local, y mantienen cuentas en nombre de los bancos extranjeros. En otras palabras, los bancos extranjeros no tienen acceso a las monedas nacionales de los otros países, a menos que lo hagan a través de un banco intermediario nacional del país dado. Entonces, el problema clave que se plantea es la siguiente. Para tener una CBDC múltiple, directa, donde los bancos centrales pueden tener acceso sin restricciones a las CBDCs de los otros países, requeriría de cambios significativos en las leyes y la armonización entre las jurisdicciones. El informe también mencionó los desafíos de liquidez de la liquidación en tiempo real. La liquidación en tiempo real requiere que los bancos posean en el momento de la transacción los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Los altos requisitos de liquidez son costosos para los bancos comerciales y pueden conducir a una adopción lenta del proyecto Dunbar. El informe concluyó diciendo que se requiere más exploración para comprender cómo los bancos probablemente usarán y realizarán transacciones en una plataforma de múltiples CBDCs, los desafíos resultantes en los requisitos de liquidez y cómo se pueden aliviar. Al final de cuentas, el proyecto Dunbar fue solo una prueba a través de la cual descubrieron demasiados problemas para su implementación. El proyecto Dunbar, por ahora, es solo una idea, y para desafiar a Ripple y XRP, se necesitan proyectos concretos. En diciembre del 2021 se lanzó la MN de la cadena de bloques de PIN, el cual tiene dos periodos. El primer periodo cerrado comenzó en diciembre del 2021. Significa que la red principal está activa, pero con un firewall que evita cualquier conectividad externa. El periodo de red cerrado da tiempo para que millones de pioneros completen la información de Conozca a su cliente, o KYC en inglés, y migren su PIN a la red principal. Solo una pequeña fracción de los pioneros han podido completar la información de Conozca a su cliente. En los próximos meses continuarán implementando la solución Conozca a su cliente para que todos los pioneros puedan completarlo. El 28 de junio del 2022 es la fecha tentativa más temprana para el lanzamiento de la red en vivo al público, lo que permitirá cualquier conectividad externa. Los pioneros que pudieron completar el proceso de Conozca a su cliente tendrán el token PIN disponible para usar fuera de la plataforma de PIN. Según los informes, una de las principales corporaciones de petróleo y gas del mundo, ExxonMobil, está ejecutando un programa piloto que utiliza el exceso de gas natural de los pozos de petróleo de Dakota del Norte, que de otro modo se quemaría, para impulsar las operaciones de minería de criptomonedas. Según el informe, la empresa tiene un acuerdo con Crusoe Energy System, una empresa de software informático, para extraer gas de una plataforma de pozos de petróleo para alimentar generadores móviles que se utilizarán para ejecutar servidores de minería de Bitcoin. La Organización Autónoma Descentralizada DRAPS anunció que ha decidido obtener datos de precios mínimos de NFT de alta calidad a través de Chainlink. Con esta integración, la Organización Autónoma Descentralizada de DRAPS está mejorando su plataforma al desbloquear nuevos casos de uso de finanzas descentralizadas para varias colecciones de NFTs. Los oráculos de Chainlink traerán los datos de mercado de NFT más actualizados, lo que permitirá que la Organización Autónoma Descentralizada de DRAPS proporcione información precisa y oportuna sobre el precio mínimo para las colecciones de NFTs. La Organización Autónoma Descentralizada de DRAPS proporciona préstamos para activos de NFTs y finanzas descentralizadas, proporcionándoles la utilidad que tanto necesitan. El protocolo de Anchor, un mercado monetario descentralizado sobre la cadena de bloques de DRA, ajustará dinámicamente las tasas de interés cada mes debido a una votación de la comunidad. Con la nueva propuesta, las tasas de pago aumentarán en 1.5% si las reservas de rendimiento aumentan y disminuirán en 1.5% si las reservas de rendimiento disminuyen por 5%. Este paso tiene como objetivo hacer que Anchor sea más sostenible a largo plazo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos.